Las empresas que generan entre 2 y 200 empleos tienen el 70% de los subsidios medidos entre el mes de abril y el mes de diciembre del año 2020. No es cierto pues, o no es cierta esa afirmación de que solamente los grandes empresarios han sido los grandes beneficiarios. No olvidemos, una de las principales exigencias es que las empresas hayan perdido una facturación equivalente al 20%.